¿Cómo ha sido la tragedia de alguien que no sabe qué pasó? Es la negación, ¿verdad? Todos, se nos es imposible que eso nos estuviera pasando dentro de la familia, después la desesperación, nosotros fuimos una, éramos una familia muy unida, hermanos, papás, en el momento, antes de que mi hermano desapareciera, pero ya con la ausencia de mi hermano, pues se fractura la familia emocionalmente, ¿verdad? Todos vivimos un duelo de manera distinta, cada quien en su manera, pero no deja de ser algo muy triste de nosotros porque ya la vida en familia ya no es igual, ya no es la misma. Sabemos que falta un elemento en la familia, ¿verdad? Una parte de ese todo que en ese momento... Y que hay menor injusticia en esa ausencia, ¿no? Así es. Que finalmente, pues, será un médico. Y todavía ahorita, pues, no lo podemos superar, ¿verdad? ¿No? O sea, se queda marcado, yo creo que hasta que él tengamos una respuesta acerca de mi hermano, así vamos a estar. Es muy distinto, vemos la vida de una manera muy diferente. Ahorita tendría, bueno, fue de 53 años, cumpliría 61 años en mayo, el próximo mes de mayo. 60 años tiene ahorita. Bueno, actualmente cumpliría 61 años en mayo. ¿Cómo es un día 21 de abril, desde 2010 hacia acá? Triste. Triste, pues, todavía con la esperanza, con la fe en que pueda tener una respuesta toda la familia, ¿verdad? Mañana, pues, queremos reunirnos todos en familia para pedir por él. Bueno, comenta que tiene esposa y tiene hijos, ¿cómo ha sido la vida para ellos en ese sentido? ¿Ustedes los arropan? En realmente, como todos son profesionistas, todas ellas son profesionistas, pues, se dedica uno a sus vidas, ¿verdad? A atender a los niños, a sus hijos, sus trabajos, y, pues, a través del tiempo así las mantuvo. Pero su dolor sigue igual. Bueno, insisto, y la parafraseo, a cada quien vive el duelo de distinta forma, nunca nos podremos imaginar qué siente la señora, la esposa del doctor, ni sus hijas, ni su mamá incluso, ¿sabe? Usted la siente cierta cómo está viviendo este tema de la incertidumbre, que yo creo que es el concepto que más se puede apegar a lo que ustedes están viviendo en este momento, ¿no? Es que todos somos distintos como hijos, ¿verdad? Y tenemos maneras de pensar diferentes. Algunos en sus negocios, en sus trabajos, pues, ahí es donde ellos pasan el tiempo. Y quienes tenemos la oportunidad de buscarlo, lo hacemos. Otros, pues, su fe en Dios, ¿verdad? Y a su manera. ¿Hay algún momento del día en que usted deje de...? ¿O ha habido algún día en el que se olvide del tema? No, no. Bueno, hoy no me acordé. No. Todos, todos mencionamos a mi hermano en las pláticas todavía cotidianas a él. Siempre sale a relucir él, porque él es mi hermano mayor. Pero, pero, individualmente, usted en la soledad o en... con su familia, ¿es casada usted de... Sí, sí, soy casada, sí tengo hijos. Porque, porque al margen de ese tema que tiene que ver con la desaparición de un miembro de su familia, tiene que atender a la suya propia, que ese es el... A sus hijos, a su esposo. Fue muy duro al principio, ¿eh? Fue muy duro para mí, fueron muy personales. El, el... Pues sí, llora uno mucho. La impotencia. El coraje. El coraje. El por qué, para qué. Yo, afortunadamente... Habrá comido, lo habrán golpeado. Sí, eso es lo que uno piensa. Ya no duermo uno igual. No duermo uno igual. Se levanta uno con el pensamiento, si él comió bien, durmió, tuvo frío, etcétera. Y todos los días. Todos los días. ¿Aprendí a vivir con esto, Lea? Pues poco a poco. Pero no quiere decir que con eso está uno conforme, ¿verdad? Ahora, usted es la que ha seguido, ahora sí que al pie del cañón, en la indagatoria. Sí. ¿Es la única de sus hermanos que se dedica a esto? Por el momento sí, porque yo tengo un año de que me jubilé. Entonces, ahora tengo la oportunidad de estar cerca del Grupo Vida. Y apoyándolos, ¿verdad? A otras familias, porque tengo la oportunidad. ¿La familia se lo pidió a usted como representante? No. ¿O usted lo decidió? No, fue por iniciativa propia. Ahora, Sofía, yo veo que usted dice sí, sí a muchas de las cosas que dice Lea. Sí. Se refleja. Sí. Sí, sí me refiero. Yo la veo a usted muy seria, muy dulce. Ajá, gracias. En ese sentido, no sé cómo una persona puede enfrentar una situación de este tipo, porque habla de indagatorias, habla de miedo cuando van a los lugares a buscar. Sí. ¿Cómo se supera eso? No se supera. Se vive con él. Se vive con ello. No se puede superar. Pero sí es cierto, igual que me veo reflejar en ella porque fui a Ceresos, fui a las casas de salud mental, a los anexos que les llaman, hospitales. Entonces, recientemente, ¿qué fue eso? A hospitales, al CEMEFO, que antes estaba en el hospital universitario, no sé, que fue una situación muy, muy difícil, de verdad, muy difícil. Y seguimos en la lucha y seguimos en la batalla. Y esto no va a parar. ¿Usted tiene familia, Sofía? Yo no. ¿Esposo e hijos? Ah, sí, esposo sí tengo, hijos no tengo. ¿Y qué dijo el señor de pronto cuando todas las pilas de Sofía estaban enfocadas directamente a buscar a su hermano? ¿Cómo lo vivieron? Apoyo, apoyo incondicional hasta el día de hoy. Él me acompañó. No, pero es que mira, por ejemplo, en el CEMEFO. Mira, ahí está muy difícil la situación, no sé, explicándome. Déjame que, no, déjame que vaya yo solo. No, yo voy. Y fuimos los dos. Y a donde hemos ido, vamos los dos. La veo afectada cuando habla del CEMEFO. ¿Qué encontró? ¿Qué vio en el CEMEFO? Muchas situaciones que se están viviendo ahí por el espacio, sobre todo. No había espacio. No había espacio. No había instalaciones de refrigeración, por ejemplo. Olía mal. Sí. Y el dato más duro, porque sacamos en algún momento alguna nota en relación a eso, bueno, no, hubo una, varias, muchas, de la incapacidad para recibir tantos cuerpos. Sí, sí, por las mismas instalaciones eran muy pequeñas. Muy, muy, muy pequeñas. Sí, pero sí fue muy difícil. Ahora, usted está hablando de un México que ningún mexicano quisiera conocer. Así es. La situación de los Cerezos, la situación de los anexos en los hospitales psiquiátricos. ¿Cambió completamente su visión de la vida al tocar esos espacios? Sí, 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 sí cambió. Incluso me hizo más sensible al entorno, ¿no? A lo que viven esas gentes y a lo que pueden vivir esas familias también. Sí, sí me hizo. Sí cambió. Y lo que me llama la atención, Marcela, es que de pronto Lea y Sofía, a lo largo de esta experiencia que han desarrollado, pueden apoyar a otras familias, porque constantemente están llegando nuevos casos, desafortunadamente, pues, de gente que desaparece y familiares que los buscan. Sí. ¿De qué manera ustedes pueden coacharlas, apoyarlas, guiarlas, leer? Pues, cuando llegan ahí al grupo, inmediatamente se les escucha, ¿verdad? Se les atiende, se les toma nota de toda su historia, de su desaparecido, su familiar, e inmediatamente se les dan los consejos, el apoyo, y se les apoya, bueno, se les ayuda, ¿verdad? Sí. Sobre todo las personas que no han presentado su denuncia o que tienen aún, a pesar del tiempo transcurrido, tienen miedo de presentar la denuncia, porque sí hay, tienen miedo. ¿Pero cuál sería el miedo, Sofía, de esas personas? Ellos dicen que no tienen miedo, que no lo quieren presentar, que tienen miedo. Pero finalmente sería una vista a las autoridades para dejar constancia de que ese familiar no está ahí. Sí, eso es lo que se les hace ver, que es una vista, pero ellas tienen miedo de ir a presentarlo. a ir a las autoridades, tienen miedo, pero se les acompaña. Marcela, veíamos imágenes que nos van a proporcionar del área de producción, justamente esa actividad que están haciendo. ¿Cómo es? ¿Se ha ido a una de estas búsquedas? No. Yo sí. ¿Usted sí? Sí. Salimos a las ocho de la mañana, dependiendo del lugar, en patrocinio o en el Giro Santa Helena. Anteriormente, pues, llegamos ahí, luego, luego a ponerse los guantes, la cachucha, algo que nos proteja del sol y, pues, ir visualizando el camino, ¿verdad?, de tal manera buscar algún fragmento que pudiera identificarse. Sí. Porque, pues, se confunde entre lo que son las piedras, tazos de madera, etcétera. Y después, pues, ya sí sospechamos que en el lugar hay algún indicio de fragmentos ahí, pues, empieza a escarbar. Pero eso se hacía de una forma muy directa por parte de los que estamos buscando. Luego ya se va acumulando en una tina y posteriormente a cribar, a cribar, hasta ya identificar las partes, los fragmentos, y luego irlos separando con mucho cuidado para después enviarlos a quien corresponde. ¿Cómo es que saben que ese fragmento pertenece a un humano y no a un animal, por ejemplo? Bueno. ¿Van desarrollando esa sensibilidad? No, no lo puedo... Hay cierta confusión. Entendiendo. Por ejemplo, un fragmento humano está poroso, diferente a un animal que es, inclusive, es más grande. Eso lo aprendió en las jornadas que ustedes... Sí. Sí, la verdad, sí. E inmediatamente preguntamos a los especialistas, a los antropólogos, ¿verdad?, que nos acompañan también actualmente, si es viable para estudiar o no, o el huesito a quien corresponde, si es de un animal o es de una persona. De una persona. Insisto, a diferencia de ustedes, Lea y Sofía, yo en lo personal he tenido la oportunidad de platicar en muchas ocasiones con la señora Silvia Ortiz y con su esposo, don Oscar, y ellos han desarrollado también una experiencia brutal en el tema de las desapariciones, porque la señora me comentaba que cuando se llevaron a Fanny, la llevaron en un carro, a pesar de que la gente no la vio, llevaron a un perro que perdió el olfato de la niña en ese entonces de Fanny, la perdió en un lugar, pero exacto, afuera de una casa, te dicen cuál casa, de qué color era, el perro. ¿Ustedes no hicieron, digamos, cosas extraordinarias para darle todavía más elementos a la autoridad para que reaccionara rápido, Lea? Bueno, en el caso de nosotros fue la confusión, porque... ¿Del apagón en Francisco y Madero? Sí. Que se había ido el juego, no. Ajá, aparte de que en las autoridades dicen, vamos a esperar 72 horas, a ver si aparece y mientras lo andamos buscando. Y ese tiempo es importante. Ustedes, de hecho, han promovido leyes para que este tema de las desapariciones, pues también sea llamado a la atención de la sociedad en general, ¿no? Porque uno pudiera relacionar las desapariciones con personajes que estaban metidos, ¿no? En el crimen. Sin embargo, es un médico, un vendedor de autos. Entonces, es como una justificación de la autoridad para no indagar. Y si me permites también el tema, Marcela, y no sé qué tan de pronto sacrificada vaya a ser mi opinión, aunque estuvieran metidos a la delincuencia de una constitución política que nos asista, que nosotros tenemos garante, cualquier mexicano, indistintamente de cualquier actividad que se desarrolle, tenemos garantizado el derecho de la libertad, ¿no? Así es. Pero el dato aquí es que empiezas a satanizar, y cuando satanizas generalizas, y cuando generalizas se olvida el dato, ¿no? Aquí el detalle es que si no hubieran ustedes insistido, no se hubieran creado estas leyes, ni tampoco se hubiera indagado. Pues, bueno, en el 2010 todavía no había una oficina que se dedicara a las desapariciones, ¿verdad? Una fiscalía, ¿no? Una fiscalía, ¿no? Por ejemplo. Que se dedicara a las desapariciones. Tampoco había recursos. No. Bueno, y tampoco lógico, pero... Era un tema para nosotros, inclusive, hasta con miedo, no hayábamos qué hacer. Sí. ¿Verdad? Nosotros supusimos que al momento de dar parte a las autoridades, ellos iban a hacer el trabajo que les correspondía. Más sin embargo, estuvimos esperando lo que ellos nos dijeron, 72 horas a investigar, a ver si aparece por ahí, y pues era momento clave para hacer otras cosas. Más sin embargo, no lo hicimos. Habría que modificarse ese tiempo, las 72 horas famosas de espera. Una revisión inmediata, tal vez, ¿verdad? Sí, de hecho, por lo que respecta a la oficina que está actuando aquí en Torreón, ya no esperan, llega el reporte y luego, luego se moviliza. Eso es lo que nos han dicho, que luego no se moviliza nada. Que haya una coordinación más efectiva. Sí, ya hay más coordinación entre las corporaciones. Sin embargo, las autoridades son solamente una parte de este engranaje, ¿no? Así es. Si no nos unimos como medios de comunicación, si no nos unimos como sociedad civil con los vecinos, que me parece fundamental. Es decir, si yo estoy viendo que sacan una camioneta, una motocicleta, una lavadora y unas pantallas, y no es la rutina común de mi vecino que vive solo, pues inmediatamente... Aviso. Si no avisas, pues estás atento con el guardia. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y luego, las personas, tratamos de no meternos en problemas, pero es nuestro deber como ciudadanos cuidarnos entre nosotros mismos, ¿no, Sofía? Así es. Así es. Es nuestro deber. Les agradezco mucho que estén con nosotros el día de hoy y que, pues, tengan, pues, las tripas para contar a pesar de que no sé qué bola de sentimientos estén pasando por los corazones de cada una de ustedes. Sí. Seguramente debe ser un tema sumamente difícil, sumamente doloroso. Y nos queremos despedir con una pregunta. Insisto, no sé qué tan justa o injusta sea Elea, Sofía, y se las planteamos con mucho respeto, por supuesto. ¿Se han imaginado la idea de que nunca regresen? Sí. Sí. Sí lo hemos hablado en la familia. También ese punto. ¿Y qué sería? ¿Cómo sería? Pues, a estas alturas, ya siete años, es como aceptar una realidad dolorosa, ¿verdad? Pero que tuviéramos una respuesta clara, contundente, que nos diera una respuesta donde todos estuviéramos convencidos de que ese sería el resultado. Sofía. Yo tengo la certeza de que va a regresar. Escondida. Que va a regresar bien. Tengo esta certeza. Porque confía en el Señor. Y está en sus manos. Muy bien. Gracias, Lea. Gracias, Enfía, por estar con nosotros. Gracias, Sofía. Este programa se lo dedicamos con mucho respeto a la memoria de todas esas personas y al recuerdo de todas esas personas que no están en casa en este momento y que son extrañadas y añoradas y deseadas por las familias. Esperemos de verdad que pronto aparezcan y pronto den con el paradero de esas personas en cualquiera de los niveles que esto pueda implicar, Marcela. Vamos a una pausa y enseguida continuamos. Tenemos otro tema.